Derechito al vicio, somos RCCine y en esta tarde bastante, bastante lluviosa, bastante nublada en la ciudad, seguimos con el unboxing de las cartas y figuritas del universo anime, que podes encontrar en todos los kioscos y distribuidoras del país por parte de nuestros amigos de Flash Gondor, los mismos que te traen las cartas de Fortnite que siempre estamos abriendo en el canal, así que vayámonos derechito al vicio para ver qué personajes, qué cartas nos van a salir para completar este álbum con más de... que son 30 series, 30 series de animes que son las más conocidas y las más geniales del Phantom, así que vayámonos derechito al vicio, pero antes que nada queremos saludar a los que siempre están escribiendo debajo de los videos, los que siempre están compartiendo nuestros memes en Instagram, un mega saludazo para todos ustedes, y ahora sí, empecemos por un nuevo sobreseño en esta ocasión, vamos a ver como siempre que los sobreseños tienen acá los ojitos de Miku Hatsune y varias series que podemos encontrar dentro del álbum, qué más nos dice, tenemos acá la página oficial de FlashGondor.com.ar para conocer todos sus productos, todos sus diferentes juegos de cartas y la advertencia para que los piubertos menores de 3 años no se metan estas cartas en sus bocas, claro que sí, ahora sí, la primera, la primer figu, la primer carta que encontramos hoy es... una figu de Rengi Avarai de Bleach, claro que sí, es increíble que este tipo termine con Rukia, pero bueno, la siguiente figuriña que nos encontramos es la de Piccolo de Dragon Ball Super, la carta, va, la figura número 50 existe en esta colección, después tenemos una de Tokyo Revengers con todos los piubertos ahí posando con Rukia, es la número 48, la carta coleccionable que nos sale ahora es la de Naruto, la número 5, son 130, son 130 cartas las que podés conseguir de tus diferentes personajes favoritos, la número 10 es un... no, buenísimo, es buenísimo la de Shujutsu Keisen, pero brillante, recuerden entonces que en cada sobrecito podés encontrar 3 figuritas y 2 cartas, una de ellas sí o sí te sale brillante, pero qué grosa total, qué grosa total, esta es la de las maldiciones que está tremendísima, vamos por la siguiente, el siguiente sobritinho, vamos a ver si nos sale un Hitachi y la primera figurina que nos encontramos es la 163 que es de Pokémon, el maestro Pokémon Ash Ketchum con su pequeño Pikachu, seguido de... ¡Epa! ¡Epa! tenemos a uno de Jojo con la número 119, nos saldrán todos los Jojos o solamente algunos, vamos por la siguiente que es una de... ¡Tara, ta, 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 ta! una de Sanchi cocinando de One Piece, la número 133, tremendísimo, y la carta... ¡Tara, ta, 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 ta! esta era la que estábamos buscando, una Uraraka, no sabíamos si existía o no, pero sí, la carta coleccionable de Uraraka es la número... es la número 15, ¡claro que sí! de My Hero Academia, eso significa que es la siguiente, la número... la número 8 es una brillante y es una... es una de Sword Art Online, ¡claro que sí! Coméntanos si sos fanático de Sword Art Online, si estás leyendo el manga que está publicado por Ibrea Argentina, y cuál es tu personaje favorito, sabemos que Sword Art Online tiene diferentes arcos, muchos, muchos capítulos de anime para que disfrutes y... creo que un par de películas también. Vamos por el siguiente sobre, vamos a ver... A ver si nos sale algo de Full Metal Alchemist, algo de Naruto, algo de Hunter x Hunter o de Demon Slayer. Los shenens más copados que podemos encontrar aparecen en este álbum. Después tenemos acá una de El Viaje de Chihiro, con su espíritu detrás, la número 175, película de Ghibli que hizo que el estudio fuese recontra reconocido, más de lo que ya era en su momento. Después tenemos una villana de One Punch Man, recuerden que en One Punch Man tenemos villanos alienígenas, tenemos villanos que salen de la tierra de cualquier lado y muchos héroes con diferentes categorías. Esta es la 161 del álbum. Después tenemos uno de los malardos de Tokyo Revengers, que es la número 51 del álbum. En Tokyo Revengers, el protagonista tiene que viajar en el tiempo para salvar... No es que tiene, sino que viaja directamente en el tiempo para salvar su vida y la de sus amigos y la de la waifu que tanto quería y así cambiar por completo su futuro y su presente. Pero pasan cosas, pasan cosas en el medio. Después nos encontramos con... ¡Oh no! ¡Qué golpe bajo! La carta de Kobo Bebop que nos encontramos acá es el final, el final de la serie, alerta de spoiler, final épico. Que después, bueno, muchas series... Algunas series intentaron replicar este guiño de lo que pasó, pero... ¡Terrible! Es la número... ¡Es la número 36! El último episodio de Spike. Después vamos por la número... ¡La carta número 34! A ver qué nos saldrá. Y es la brillante de... ¡Tara, ta, 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 ta! De One Punch Man. ¡Claro que sí! Otra de las Rule 34 que nos podemos encontrar en esa serie. ¿Tenés algún personaje favorito de One Punch Man? Comentanos debajo del video. Vamos por la siguiente. Ya te digo, esta colección está bastante variada. Está muy buena. Algo que nos encantaría ver a futuro. A futuro sería un álbum de figurita puramente de Bleach. O uno puramente de... De Demon Slayer. Te digo, andaría bárbaro. Re contra bárbaro. Bueno, nos encontramos acá la número 105. Con Shikamaru, el estratega, el pensativo. El ajedrecista de Naruto. El tipo que, te digo, tranquilamente podría haber sido Hokage. Podría haber sido Hokage porque lo hizo todo. Subió de nivel rápido. Estuvo a cargo de su propio equipo. Tuvo que, bueno, tuvo que redimir y vengar a su maestro. Al pobre de Asuma. Todo, todo para adelante. ¿El mejor ninja táctico que tiene la aldea de la hoja? Claro que sí. Shikamaru. Además tenía esa técnica de sombras para los juegos de Play 2. Para los Naruto Meets. Que estaba bárbaro. Después vamos por la número 125 de Spy Family. Y acá los tenemos a todos juntitos. ¿Qué onda? ¿Qué onda ahí con la mamasa? Con la mamasa y, bueno, y todos los demás detrás. Pero sí, en la número 125. Que es tremenda serie porque tiene humor. Tiene un montón de cositas así medio... Medio, se puede decir, tranquilas. Es muy tranquilos a pesar de que los protagonistas tengan poderes. O sean súper asesinos y habilidosos. Es buenísimo. Te da una paz esa serie. Después tenemos... Esta es la primera repetida que tenemos. La número 49 de Tokyo Revengers. Me parece que sí. Es la primera que repetimos. Y no... Uh, qué groso total. Una de Jojo Bizarre Adventure del tercer arco. Del arco, bueno, de los Stardust Crusaders. Yo te puedo decir que... Bueno, en algún momento jugamos el arcade. En algún momento jugamos el arcade. Que estaba también modificado para PC. O para diferentes consolas. Pero es que es épico. Es épico la tercera parte de Jojo. Hay mucho, mucho poder de Bross. Es tremendísimo. Y es la carta número 22 de la colección. Eso significa que la que tenemos acá es la brillante. Que es la número 56. Y es una de... Genso Man. Sí, tenemos acá un Genso totalmente desbordado. Tremendísimo. Motosierra. Total, está bueno. Está bueno que esté brillante. Pero vamos a ver si en el último sobre. Vuelve a salir alguna brillante. Vuelve a salir alguna repetida. O no. Vamos a ver. Y nos encontramos con... Ah, lo abrimos al revés. Y la brillante de esta ocasión. Es el Gara. Es el... Va, no es el Hokage. El Hokage sería el de la... Aldea de la hoja. Pero este sería el Kage de la aldea de la arena. Claro que sí. Ah, el Kasekage. El Kasekage que en un momento apareció como rival de Naruto. Como villano de la aldea de la hoja. Pero que después se volvió un aliado fundamental de todos ellos. Muy copadiño. Muy genialoso. Es la carta número... Es la número uno. Es la número uno de la colección. Tremendísimo. ¿Cuál será la última carta de la colección? Nos estamos preguntando ahora. Pero vamos por la siguiente carta. Que es la número 14. Esta no brilla. Pero todas las cartas son geniales. Y nos encontramos con el pibe duro. El pibe duro es el 14 de My Hero Academia. Claro que sí. Lo tenemos ahí con un par de Kachis en japonés. Con su nombre. Este tipo tiene la habilidad de volverse completamente indestructible. Completamente duro. A más no poder. Y hay otro. Hay otros personajes que tienen los mismos poderes en paralelo. Por ejemplo, hay uno que se vuelve completamente de metal. Y que ambos terminan enfrentándose en un pequeño combate. Está bastante copado. Y este vendría a ser como el compañero o el mejor amigo de Bakugo. Aunque Bakugo no sienta que tenga mejores amigos. Después tenemos... La carta número... La figura número 3 de Hunter x Hunter. Que este vendría a ser la imagen oficial de la segunda serie del 2011. La serie del 2011 que reboteaba todo por completo. Estaba bastante bueno. Después tenemos la número 113. Sé que es una de Jujutsu Kaisen. Donde lo tenemos ahí al protagonista. A punto de bajar. Bueno, no sé si está a punto de bajar a alguien. Pero es un estilo póster promocional. Y la número 52. Es una de Dragon Ball Super. Con los que iban a pelear en el torneo de poder. Claro que sí. Tenemos a Krillian a número 18. A Majin Buu que se quedó dormido. A número 17. Y a Goku. Claro que sí. Pero bueno, entonces... A ver. Estas fueron las figurinas. Estas fueron las caras. Las cartas que conseguimos en esta ocasión. Y vamos a estar abriendo más. Claro que sí. Más y más cartas del universo anime. De Flash Gondor. En las próximas. En los próximos videos. Así que no se los pierdan. Somos arcesines. Esperamos que esto te haya entretenido. De hecho pasar el rato. De hecho, nos ha enfriado el mate. Capaz. Y nos vemos en una próxima ocasión. Derechito al vicio. Siempre. No. So, please stop. Don't tell me because it hurts. No. 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 Don't speak. I know what you're thinking. And I don't.